El crecimiento de los grupos ilegales y las posibles alianzas con miembros de la Fuerza Pública son dos de las revelaciones arrojadas en un reciente estudio de la Fundación Paz y Reconciliación sobre la Seguridad del País. El informe revelado hoy deja ver un preocupante mapa del país, donde 123 de los 281 municipios priorizados para el posconflicto fueron copados por grupos ilegales, especialmente por disidencias de las FARC. Operan en 85 municipios del país. Estas disidencias son 23 grupos, son cerca de 1.800 esguerrilleros y 300 o 400 nuevos reclutas. La información adicional que tenemos es que el sector de la comandante, que era en su momento Iván Márquez, Romaña y todo eso está muy cerca de estas disidencias. El Clan del Golfo y el ELN, según el informe, se estarían expandiendo en la frontena con Venezuela y en el Pacífico Colombiano. Además, denunciaron que el ELN y las disidencias estarían haciendo acuerdos para operar conjuntamente. Empezamos a anotar acuerdos en unas partes entre FARC, disidencias de FARC y ELN. Y yo creo que estamos muy cerca de que esto sea una nueva guerrilla. Sobre las fuerzas militares dicen que evidenciaron disminución en los operativos contra grupos ilegales, en parte como efecto de los escándalos al interior de las fuerzas militares, y expresaron preocupación porque en seis subregiones del país detectaron supuestas alianzas entre grupos ilegales y algunos miembros de la fuerza pública.